¡Atoño le canto aquí! ¡Atoño le canto aquí! Por eso lo digo así Canto a Cande matancero De gilipla en potosí En el verso yo me hallo Por eso aquí decía En el verso yo me hallo Por eso aquí decía Por eso aquí decía En el verso yo me hallo Buenas fallas las tenías Para la gente de Paguayo Para la gente de Paguayo Que saluden este día A Tijuana me transporte A Tijuana me transporte En esta bella mañana En esta bella mañana En el verso me pasaporte ¡Viva Tijuana! ¡Viva Tijuana! Y también que vive el Norte Mi verso que no se omita Mi verso que no se omita Pues ya me encuentro consciente Hoy aquí estoy bien consciente Mi verso que no se omita Hoy aquí estoy consciente Hoy aquí estoy consciente Mi verso que no se omita Por usted estoy pendiente Y que viva y viva Agilita Y que viva y viva Agilita Con tu adictita a su gente Al zapateo bien latina Al zapateo bien latina Y aquí yo la miro ahorita Y aquí yo la miro ahorita Al zapateo bien latina Y aquí yo la miro ahorita Y aquí yo la miro ahorita Al zapateo bien latina Y cada golpe le atina Canto a la profe Juanita, canto a la profe Juanita, orgullosa Potosina La emoción pues ya me gana, el momento no lo mito, el momento no lo mito, la emoción pues ya me gana La emoción pues ya me gana, el momento no lo mito, el momento no lo mito, la emoción pues ya me gana Por eso los felicito, ¿dónde están los de Tijuana? ¿dónde están los de Tijuana? A ver, aviéntense un grito Quiero que la amistad siga, quiero nuestra amistad siga, y la menciono entre tanto, y la menciono entre tanto. Quiero que la amistad siga, y la menciono entre tanto, y la menciono entre tanto. Quiero que la amistad siga, el guapango nos abriga, a Nayeli yo le canto, a Nayeli yo le canto, que en jilicla ella es mi amiga. Que bien escuché el pandango, que bien escuché el pandango, buena fue la suerte mía, buena fue la suerte mía. Que bien escuché el pandango, que estoy hace muchos días, viva y viva este guapango, que viva y viva este guapango, legado del propio día. ¡Gracias! 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 A él lo he mencionado, a él no lo he mencionado, por eso este verso acudo, por eso este verso acudo. A él no lo he mencionado, a él no lo he mencionado, va mi verso improvisado, para Hermenegildo el saludo, para Hermenegildo el saludo, y para su compadre al lado.